Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, estamos en temporada helada de Donkey Kong, Country Tropical Freeze, con mucho frío y mucha nieve, pues aquí estamos y con los monos locos, tomada tengo a Dixie, que la quería yo, porque la Dixie ya sabéis que mola mucho con el moño ese que tiene arriba, me hace virguería con el tornado ese y ya no digo lo que me hacen otro lado, ya corre, salta, ay, acáchate, acacha el moño, corre, uy que puedo trasladar, esto me pone a mí un poco nervioso, es un poco como medio complicado, es el último mundo ya del juego, voy a intentar pasármelo y que sea lo que Dios quiera ahí, ahí buena, mira corazoncito mío, corazón de melón, ya sabéis que hay un juego mangui que se llama corazón de melón, que fatiga corazón de melón al menos en cualquier día, si lo queréis lo juego un día con el caso en el canal y todo hijo de puta, me ha tenido que dar al final mira el corazón a tope, que bueno, que bien se siente en el cuerpo mira este igual que el oso que del vídeo anterior que tiraba el hielo a tope, pues igual está el nivel casi pasado y todo parece uopa arriba, 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 que explota, que explota, que explota, que me dimelo uuuh 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 eeeeh uuuh uuuh, que miedo, que se ha metido el cuerpo, mira la vida al canto eh que lástima que me hayan matado ahí atrás eh pues nada, yogurines, hasta la próxima la